Un limón de navidad No hay ni un otro igual No, este es frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y entonces ahora más o menos Ha de salir dos milímetros Sale un poquito más Así que habrá que bajar Tú calculas más o menos una cosita así Porque luego al darle al pedal Es de calcular que bajará más ¿Vale? Dale al pedal Es una buena medida Bueno, al menos Si te gusta a ti Pontele los guantes El alcohol Es que ya les hago hacer Coger manías Sí Para que luego a la hora de estar frente ¿Sabes? Sí, sí A ellos pues Les salga innato ya Y el papel ¿Qué quieres? Ah, bueno Esto es muy satelro ¿Voy? Sí Vale A ver qué me hace ¿Voy? No, 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 no Gracias. 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 Muy bien, la línea eh. Joder, esta volumina se me va de aquí tres meses. Muchas gracias. Ya mejor las líneas. Sí. Estás la... Muy bien. Sí, sí, dale, dale. Límpialo bien. Sobre todo también acostumbrarse a limpiar bien bien bien, ¿sabes? Porque en la piel de la persona le tendrás que limpiar bien 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 para que se vaya el papel de la tinta de la calca, ¿sabes? Sí. Y ves la línea exactamente cómo te queda limpia. Es que durante prácticas no quiero gastarte lo mucho. ¿El qué? Los productos y todo. No. ¡Eh! ¿Qué dices? Que para eso tú estás estudiando el tatuaje. Por eso no te... No, no, no. Al contrario, tienes que seguir. Tienes que hacerlo. ¿La has secado bien? Tienes que secarlo bien. No, no, tú no escatimes. Tú sigue, sigue. ¿Eh? ¿Ya eres alguna oficial? Voy a poner música. ¿Os parece? Buena idea, sí. Si puedes, mucho mejor. Tú de aquí vas a salir siendo una tatuadora como yo manda. O a lo mejor te quedas conmigo. Te ficho. A ver. A ver. A ver. Olé. Música callera. Oye, te voy a pedir uno. Yo creo que me hagas uno. ¿De verdad? Uno. Un perfecto. ¿Que te lo juro? ¿Hero diseñado por ti? Claro, claro. Tú me haces el dibujo, me lo pasas y yo ya te iré comentando si se puede hacer, si no, si hay algún cambio. Lo quiero. ¿Pollo barco? Sí. Para que pueda caerse un poco de hombro. Sí. Y con flecos así como el brillo pero más largos. Muy bien. Muy bien. Y el dibujo, sí. Así, blanco y negro. Y cortito así. Cortito así. Cortito, drop top. Pollo barco. Flecos más largos. Los mismos colores, blanco y negro. ¿Veis? Sí. Como por ejemplo este. No, más oscurito. Camel. Camel. Sí. Ya lo tengo claro. Punto liso, así como este. Y punto. Punto así. Y blanco y beige. Perfecto. Oh. Me encantaría. Perfecto. Sería blanco. ¿No? Las tiras en beige. Sí. Y en regalos. Beige y blanco. O sea, camel blanco y las tiras en camel. Exacto. ¿Cómo lo ves tú mejor? Camel. Camel precioso. Lo veo precioso. Vale. Pues camel y blanco. Blanco, blanco. Sí. No como este, sino blanco, blanco. Blanco, blanco. Perfecto. Yo te lo hago. Ya me voy a ver. Sí. Sí. Vale. Con el ruido se ve que... Vale. 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 Se había desajustado. ¿Qué es el ruido? Sí. Vale. 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 Es muy importante para la línea, ¿sabes? Sí. Claro. Pero bueno, no. Oye. Está. Parece famosa. Me encanta. Y la línea esta me parece perfecta. ¿Esto qué es? Una ballena. Una cola de sirena. Ay, es verdad. Me pareció una ballena. Ya me vas a... He estado leyendo, Jorge, que has ingresado, este año pasado, 2 millones y 10 de euros. Yo creo que ahora mismo, en los tiempos que estamos, hay un universo de oportunidades increíbles con todo el tema de la digitalización, el comercio electrónico. Y te voy a enseñar un truco para que sepas cuánto dinero le estás haciendo ganar a alguien como él en Amazon. Yo a la maya. Como válido con un producto en Amazon, hace un sitio, era muy específico. Te trabajé a Amazon, pero igualmente. Otra, lo mismo que en el chino del baile, pero online. Sin embargo, rápidamente fui de cuenta. Me fui a Amazon encontrando clientes para ti. Puedo llegar a ser algo preferido. Manejar a todo lo que me entiendes. Llegar a ser tíos. Llegar a ser tíos. Llegar a ser tíos. Ahora, lo único que necesitas hacer, es encontrar un producto de cambio para el mundo. Más tarde, tuve un espacio de trabajo de nuevo a 5, y dedicaste a 6 o 5 minutos, hasta el 8 de la Amazon. Por ejemplo, el año pasado, hacía más de 2,5 millones. También, en el caso de que hayan servido de sus amigos, para ver si es un elemento de esfuerzo, o si no es lo que pueda repetir. Y en el caso de que sí. Mira, los clientes de todas estas personas. Llegar a ser tíos. Llegar a ser tíos. Llegar a ser tíos. Pero ahora, gana más dinero que el cliente de Amazon, que el servicio de trabajo de la clientela. Pago de pensionarios, y su trabajo, no tiene nada que ver con los negocios de la clientela. Pero gracias a la formación del campus AMC, ahora está facturando 15.000 euros a mes. Moisés. Con todos los que ustedes saben, ha logrado facturar 9.000 euros en 9.000, gracias a la colegio que encontró el campus AMC. Después de la pandemia del común, y de trabajar en los tres días, Fernández fue del pedido, empezó a cobrar el pago, y comenzó a buscar opciones. Encontró el campus AMC, y ahora está facturando 15.000 euros a mes. Entonces, si quisieras encontrar lo más mínimo, aprender a financiar tu propia maestra, que tienes conocido en Amazon, hemos creado una herramienta de la Google, y en la primera, cuatro pasos, como iniciar tu propio negocio en Amazon. Entonces, cuando trabajas, no has sido más fuertes, o estudias, o estás en el pago, y no necesitas tener experimentos de la negociada, así que es diferente, en la segunda, y en la segunda, y en la segunda, ya está. cuando esté limpio me lo vuelves a poner un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.